muy buenos días mis queridos amigos como están todos ustedes espero que se les estén pasando bien donde quiera que esté y en cualquier parte del mundo mis queridos amigos que les parece si ahora me acompañan a hacer una quesadilla de carne asada que va a traer tortilla de harina quesito ya con mozarella que es la misma burra revolcada carne asada bacon que viene siendo tocino pero tocino no de puerco tocino de pavo rojito escurriendo una infinidad de cosas que hacen está haciendo agua a la boca quédense conmigo para decirle cómo hacerla facilísimo más rápido que el cantar de un gallo principalmente vamos a ocupar tortillas de harina miren una tortilla grande gigante carne de res la puede ser de pollo también luego les voy a hacer de pollo de pavo miles de cosas apenas estamos empezando apenas llevo mil vídeos pienso llevarle al millón carne de res queso mozarella o queso monterrey jack cheese tocino de pavo yo le recomiendo el de pavo porque porque es menos grasoso que el de puerco y queda rojito le da un sabor típico el milusos y especias pero si no le gustan las especias no le ponga ponga de pura sal y si no le gusta la sal no le ponga nadie se ha muerto de eso quédese conmigo rápidamente nos vamos al estufo para que vea qué sencillo es esto vuelvo con usted ahora ponga sus bestecitos arriba de un platito y vamos a echar las especias miren así poquitas miren poquita así nomás usted póngale como quiera pero si le gustan las especias como yo miren a mí me gustan las especias voltean hasta así sencillito miren y le vuelve a echar estos especias tiene ya no tiene sal ya no tiene que ponerle sal esto tiene todo así facilito vámonos al comal que hace conmigo no se mueve de ahí ya que ponga su cazuela o su comal su sartén como usted quiera me va a calentarlo espérense que esté caliente para que esto es todo más fácil ponga el aceite pongo al spray o ponga el aceite como usted quiera y vamos a asar los pedacitos de bistec miren así listo y el bacon el tocino lo vamos a poner ya casi cuando esté esto mire se le pone un pedacito así entonces le bajamos un poquito aquí miren nomás miren nomás que chulada que chulada de maíz prieto ahorita tiene dos vueltas una y dos vuelta ahorita le digo cómo está así cuánto dura dura como dos minutos si le damos la vuelta es algo sencillo que va a estar delicioso ahora si mire con la carne cuando se la vaya esponjando se le levanta para arriba le voy a dar un tímido agarre sus tenacitas y corte la corte el nervio para cuando usted haga su quesadilla no se le levante mire cómo se levanta es porque los nervios y esto le diga esto tiene dos vueltas ahí está lista la vuelta mire una y aquí está la otra vueltecita mire una y dos vueltecitas y esto dura tres minutos más y como dice el cerco del minuto de este arroz ya se está cociendo vamos los restos vamos a poner otra casuelita otro comalito para ir poniendo la tortilla esto casi ya casi ya está ahora sí mire ahí está mire la segunda vueltecita mire el sino de pavo como quedó mire nomás que rico este arroz ya se coció vamos a pagarle y nos vamos a poner la tortilla para este lado para este comalito que se mueve para acá así mire ya ponga su comalito otro comal su sartencito entonces vamos a poner su tortilla pero antes vamos a ponerle aceite o spray para que para que quede doradita y le da un toquecito típico el minuto mire así y pone su tortilla también a calentar el medio y le ponen por arriba mire eso es todo ya no ocupamos del spray entonces tenemos que esperar que la tortilla se caliente esto está facilito por eso le digo que siempre tenga su comal ya calientito mire facilito ve cómo estar en vivo en vivo la producción me está diciendo que corte no no lo corto mire en vivo ahí está y ahora sí vamos a ponerle su quesito mire usted puede reponer las rebanadas que quieran yo lo voy a poner 6 rebanadas porque esta que se está calcetilla es para mí mire nomás ahí así mire y entonces vamos a ponerle su carne también mire ay papá mire iré nomás en vivo y a todo color donde ve estos vídeos en nomás de los vídeos de sergio el meluso entonces ya bájale poquito a la estufa le ponemos todos estos cintitos que tocino el que estoy acostumbrado a decir bacon para todo mire iré nomás corte lo así pongo al 0 un ladito es llenadito iré nomás que chulada además experimentos hay papá iré nomás así para que se luzca entonces ya le ponen su tortita aquí en todo lo empareja aquí así mire de que nada porque está demasiado caliente lo ponga para acá de que me agarra una tarde no se me mueva no se me mueva no se me mueva de ahí mire entonces así porque está muy caliente entonces lo acomoda para acá lo acomoda para allá así y le ponemos la planchita miren esta planchita las venden en el smartphone yo porque tenía mi restaurante mire y así lo hace para que el queso se derrite y se penetre bien mire nomás ahí déjeselo medio segundo y entonces ahí está le vamos a dar la vuelta horizontal mire nomás ay papá mire iré nomás mire nomás y póngasela ahí mire en vivo en vivo mire cómo quedó mire que ricura que chulada de más prieto en cuanto se derrite el queso ahí está apague la sucoma este arroz ya se coció vámonos recio se lo voy a enseñar mire mire nomás mire mire nomás que chulada de más y se lo voy a voltear otra vez de quemar porque está calientísimo mire nomás mire mire qué bonito eso el arroz te hace con su facilísimo no se me mueva de iré nomás que chulada de más ahora voy a echarle un aguacatito es algo extra para que vea qué delicia mire mire nomás ay papá mire 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 nomás que rico oiga meso está pero delicioso mire mire nomás vamos a ponerle todo el aguacatito oiga mes que es una delicia mire mire nomás mire nomás y lo cierra en todo lo va a cerrar porque si le ponemos el aguacate en la estufa se le derrite y ya no sabe bueno así nomás déjeselo mire así nomás déjeselo por un minutito que lo agarre y este arroz ya se coció una chulada de más prieto bueno mis queridas sus amigos qué más les puedo decir aquí está mi quesadilla de carne asada con queso jack cheese queso mozzarella que viene siendo la misma burra revolcada con su quesito su bacon de pavo incrustada y a la última hora su respectivo aguacatito delicioso ya miren qué fácil es de hacerla esta quesadillota aquí la mitad de esta quesadilla aquí le vale 7.50 la mitad de eso cuánto me gasté ahí me gasté como 5 dólares y yo le puse dos bistecas de carne aquí nomás le ponen un bistecito una rebanadita de tocino y dos rebanaditas de queso y yo aquí me metí seis rebanadas de queso cuatro de tocino y dos bistecas de carne porque esta quesadilla le voy a decir la verdad es para mi camarógrafo ayudante guardaespaldas y guía espiritual porque es medio trajón pero vamos a probarla a lo mejor está buena está buena o está rica o no quédese conmigo y acompáñenme quédese conmigo ay 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 se me está haciendo la boja boca mire mire nomás mire ay papá mire mire nomás mire qué delicia mire hombre oiga y todavía dicen que sufro mire a ver ay mamá qué delicia mire delicioso oiga, me llega sin aliento, sin aliento discúlpeme, es mala educación hablar con la boca llena, pero esto está exquisito, esa es la palabra correcta para esto, exquisito, hágala, pruébela, dos favoritos, suena la campanita como dicen los canaleses, ring the bell, otros favoritos, en todos mis vídeos hay comerciales, vean los comerciales, gracias a los comerciales, y gracias a ustedes, gracias a dios me pagan, y qué más les puedo decir, desde aquí de California, acerco el pobre miluso, se despide de ustedes, hasta luego, dios me los bendiga, bye bye Chau!